Y nada Y grata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me fracas, que me fracas Y nada Y grata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no te dudas que siempre te estás poniendo que tus lágrimas son falsas Y grata No me digas que me adoras Y se te gusta que tú nadie te queda, que tú puedas obrer a esta boca Por eso ahora yo sé que te guste, porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora estoy tan triste, no quiero ver a nadie, no pido sufrir No me digas para pedirme que tenga compasión de mí Que tienes la cara de ti, que quieres estar lejos de mí Te pido que no regreses si no estás lavando un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño que tiene los suyos Y grata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me fracas, que yo no te creo nada No me digas que me adoras, que me adoras, que me adoras, que me adoras No me digas que me adoras, que me adoras, que me adoras No me digas que me adoras, que me adoras, que me adoras No me digas que me adoras, que me adoras, que me adoras